¿Dónde estamos chicos? ¡Magic Hiddle! Nuestro último Magic Hiddle Bueno, el de ella, nosotros aún venimos las últimas semanas Mi último Magic Hiddle Pero va a ser nuestro último Happily Ever After Tenemos la misión de hacer 13 rides Ya decidimos cuáles Ver Happily Vamos a comer primero, vamos a Pinoquias donde trabajaba la chiqui Los voy a llevar a que prueben las presas del confeccionary Claro que sí Esos ya valen... 5.50 con nuestras Que son 3 y que están bien juicy Sí ¡Wow! Estas menos Y... Les voy a enseñar qué es lo que me quiero comprar de Magic Hiddle El Charm de Mickey Y ya, adiós ¡Vayamos! ¡Qué bonito el castillo! Vamos a ver Gracias por ver Adiós Algunas veces le diste con las placas No 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 Eh... La casa de la chiqui No pica Qué bonito Hace 5 años usaba ese costo Era una pinocho Y tenía su pepito grillo en el hombro Gracias Quien diría que 5 años después Obtendría mi propio pepito grillo Sí Es hermoso, ahorita les voy a platicar más Cómo es la experiencia que hay dentro Los tipos de cuartos que tenemos aquí Cuántas cosas caben Todo lo voy a platicar Perfecto A comer porque hace hambre Yummy Flatbreads Chicken strips con papitas Y slushies Provecho chicos El eclipse Y nos quedamos como media hora Atrapados en tron Se fue 101 Just in time Vamos a hacer 7 Dwarfs Mine Train Vamos a hacer 7 Dwarfs Mine Train Pero nos pusieron una foto Que no somos nosotros en Hunter Buu Otra vez Hice la azuleta de mi perrita De Jue Quedo padre Me voy a comprar mi charm Está bien bonito Amor, ¿cuál es el más bonito? Este es el de Cinderella El del 50, ¿no? Ajá Habían dicho Y el otro talla Tinkerbell Y el otro talla Tinkerbell Van a probar las fresonas Van a probar las fresonas ¡Qué rico! Ahí están Sí Estos de aquí Estos están bien grandes ¡Pruébales! Están enormes, chiqui Bueno, hay una chiquita Bueno, dos enormes Sí, bien bonito Y una chiquita Probemos, probemos ¿Y estos? Ajá Sabes Lo he hecho No me mordemos Que bueno está esto Aparte truena súper rico Están bien ricas Están bien ricas ¡Wow! ¡Fugositas! ¡Dulces! ¡Qué gran descubrimiento! ¡Qué gran descubrimiento! Es lo que voy a extrañar en mayiquí Nos faltan como 6 o 7 rites Antes de Halloween Se lograrán ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Creo que se le descompuso el carro a mi amiga No está bajando nada Estamos caminando y nos regalaron Algodón de azúcar Qué rico Sí, de la nada Y nosotros, bueno Hay que agarrar todo lo que Disney da gratis Ya tenemos snacks Ahora los fireworks Saboroso Ya llegamos a Animal Kingdom Es nuestro último día en este parque Salimos del trabajo y venimos al parque De hecho la de Luber dijo que vienen a trabajar y van a divertirse a veces Claro que sí Una última vez Una última y nos vamos Miren qué belleza El árbol de la vida Maravilloso Ahorita vamos a ir a comer primero porque nos estamos muriendo de hambre Y lo vamos a hacer Flight of Passage Y después lo demás Lo bueno es que este parque está chiquito Entonces lo lograremos Vayamos Vinimos al restaurant A comer antes de empezar a hacer todo porque nos morimos de hambre Provecho Primer ride Dinosaur Soy un Tiranosaurio Rix No El Carnotauro Ah el Carnotauro Última vez haciendo ese ride antes de que lo quiten Que por cierto Bueno Hice una teoría de que este ride tiene la épica foto más cagada que van a tener En todos los parques Y efectivamente Es la más cagada que van a tener ¿La tuya? No Cuando te subes este ride siempre sales mal Ah eso si Eso si 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 Ahí está Kevin Kevin Las patitas Muy bonitas Eso fue un festival de la luna Así es como se ve el árbol por atrás Tiene más animales Y unas cascaditas Y no hay tanta gente aquí Siento que en la entrada tapan mucho Hay demasiada gente Que bonito Bueno Vayamos Jaiba Hola ¿El qué? Acción Sí Hola Vinimos de Festival Fue nuestro último Está hermoso Le y yo tenemos el mismo crush de ese show Oh sí El chavo del otro El amigo que se traga el fuego 10 de 10 Ahorita vamos a Flight of Passage Nuestro último Flight of Passage Y luego Everest Y luego comprar Y luego Tú Tú Porque a mí ya no me cabe nada en la maleta Hay hielo en la maleta O como en las de En los aviones Yo era de Y estas son muy cortas Y mi cabello muy grande La familia del futuro Sí, sí, sí El sol está potente Está potente Las carteras ya no aguantan La tarjeta tampoco Y no hablemos de la maleta Porque está peor Pero mire Simplemente nos expresamos Y el momento aquí es Que es una última vez Así que No veo No sé qué me recuerdas No veo No veo El último ride del día Expedition Everest Y Lali tiene vértigo Tengo vértigo Pero Pero lo que me enseñó el Michel fue Sube Sí Sube Y nos subiremos Y la de aquí a comprar Y ya a irnos Porque cierran a las 7 Esto va a ser mi última compra De Animal Kingdom Mi última Speed It Jersey Dites tú Dites tú Ya nada más Quiero por esto Está bien bonita Tengo como 16 Speed It Jerseys Tú qué vas a comprar Nada Ya no cabe Dices tú Ya no cabe Dices tú Mi última Mickey Bar Con mis cupones Yupi Ahorita ya nos vamos Y va a haber última ¿Cómo le dices? Trollelote, ¿verdad? Bueno En el depa de Himel Elote en vaso Con tostitos Esquite, esquite, esquite Yo mi trolelote Juaco regresó Estaba vacaciones Dándose la vida De lujos De trole Claro Trollelote Viene a tomar el puesto De una tal líder Nunca se fue Estaba escondida Informarse en confidencia Y toro aquí Matándose la cabeza Cómo va a llevar Sus instrumentos Se va a lograr Se va a lograr Claro que sí En ese burro Lo va a meter ¿En ese burro? Es un burrote Aprovecho, chiquillos Aprovecho